Música Que onda chicos como estan? Les saluda nuevamente su amigo Frank de Frank Gamers Y estamos nuevamente con nuestro buen amigo Cleverbot Ya que vieron que nuestro buen amigo Cleverbot nos sacó de muchas dudas en el caso Rubius Y el día de hoy vamos a hablar sobre el caso Vegeta777 Todo el mundo quiere saber si Vegeta777 pues tiene algo que ver con su buen amigo Will Rex Chicos aquellos aficionados de Vegeta777 recuerdan que esto es solo un poquito de humor con Cleverbot Ya que Cleverbot pues todos saben que es un pinche robot que nos dice puras pendejadas Así que vamos a comenzar a preguntarle primero si conoce a Vegeta777 Hola Clever ¿Conoces a Vegeta? A Vegeta A Vegeta ¿Conoces a Vegeta777? ¿Se quedo mudo? ¿Conoces a Vegeta777? ¿Se quedo mudo? Si! Conoces a Vegeta777 ¿Es cierto que a... a Vegeta no le gustan las mujeres? Ohhhh Ahí está No, no que No que No que No es cierto o no le gustan I am Julia, don't you care ¿Qué? ¿Ahora me hablas en inglés? ¿Ahora me hablas en inglés? ¡Hombre, tío! ¡Tu puta madre! ¡Ah pues no! ¡Métramela! Jajaja ¿Qué pedo con este pinche Cleverbot? Ya se está poniendo caliente otra vez Segunda vez que se nos pone caliente Are you listening? Te la va a meter Vegeta ¿Quieres? Si Clairón quiere que se lo chingue Vegeta Adelante, meta Métela Que pedo, pinche Clairón caliente No mames Le estás preguntando unas cosas y te contestas con otras pendejadas Tony ¿Quién es Tony? ¿Quién es Tony? He dicho mi novia Este imbécil A ver Vegeta y Willyrex ¿Son más que amigos? ¿Son más que amigos? ¿Vegeta y Willyrex son más que amigos? ¡Claro! ¿Y tú cómo lo sabes? Porque soy muy lista Dime Dimele ¿Le jugarías la polla A Vegeta 777? ¿La verdad? Sí, contéselo, sí La verdad Sí, la verdad La verdad que es Todo en la montaña rosa Está chingue a tu madre Cleverbot de mierda Ya, por último ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Vegeta 777? ¿Quién es? Dime si Vegeta me ama Pinche Cleverbot Dímelo Dímelo Contéstame Quiero saberlo Dímelo Espero les haya gustado Lo que es el videíto Ya saben Como siempre Es un poquito de humor Para todos ustedes Ya que a veces Estamos estresados Por el trabajo Por la escuela Lo que sea Y aquí Algunos youtubers Intentamos traerles Un poquito de sonrisas Para que se la pasen bien En su casita Viendo los pequeños videos Que traemos para ustedes Chicos Como siempre Aquí abajo Les dejo lo que es El link del grupo Si ustedes quieren Quieren unirse A lo que es El grupo de Facebook Para que republiquen Todos sus videos Te invito a suscribirte Al canal Si te gustan Algunos de los otros videos Y te invito a ver Todos los demás contenidos Que tenemos Tenemos un montón Un montón de contenido Dale chicos Y más que decirles Se despide Todos ustedes Su amigo Frank De Frank Gamers Y nos vemos En un próximo Video Blanco Bye bye Gente Subtitulado por Jnkoil